hola amigos de huerto tropical y el día de hoy en abril les quiero enseñar cómo va el proyecto de los golden kiwis como se recordarán en los vídeos anteriores les había dicho cómo es que nosotros llegamos a tener estas plantas porque no se consiguen plantas de golden kiwi se consiguen de kiwi verde normal pero el de golden kiwi no lo conseguíamos así que un día compramos golden kiwi estaban bien ricos agarramos las semillas las limpiamos las pusimos en un aerogarden y las pusimos a germinar de allí salieron unas plantitas las cuales trasplantamos luego a unas macetas esas macetas las tuvimos como por un año y crecieron después en invierno estas plantas tienden a perder todas sus hojas y quedaban con con el tallito pelado y el mes pasado la mayoría estaban todavía este sin despertar pero antes de eso déjenme contarles que fue que decidimos ya después de un año tras plantar las aquí hacer esta estructura que es donde se van a estar amarrando los las varas de los kiwis todavía no llegan allí pero este mandamos a hacer esta estructura y plantamos los kiwis ya en tierra y estábamos viendo a ver si van a pegar o no porque como lo que pintábamos era la vara pelada pues a veces uno da la impresión de esas varas están es muertas porque no tienen más nada que imagínense cómo está esta en la parte de arriba así toda la vara de arriba abajo pues uno llega a pensar será que se murieron porque no soportaron el trasplante o no sé sencillamente uno está a la expectativa de qué es lo que va a pasar pero con la suerte que las tres es las nueve plantas pegaron estas dos fueron las últimas que se despertaron pero como podrán ver ya se despertaron aquí todavía tiene la vara hacia arriba este está un poquito más despierta todavía le queda un poco de vara sin sin hojas aunque aquí arriba en la punta justo tiene un capillito de hojas y ésta está totalmente despierta no solamente está totalmente despierta sino que aquí viene una vara bastante gruesa esta nueva esta que está aquí viene desde aquí abajo si lo logran ver ahí estas varas nuevas después esta que está aquí también tiene esta vara de aquí aquí se ve la unión de donde sale esta vara de aquí que es nueva y después también aquí todo esto es nuevo esto que está más verde esto también se despertó esta también tiene esta vara de aquí que es nueva viene desde ahí abajo después están estas también que también tiene una vara nueva aquí esta también está despierta esta también tiene una vara nueva aquí y entonces ahora voy aquí esto mire cómo está creciendo aquí arriba ahora qué es lo que falta pues ya aparte de que ya despertaron que era lo más importante esperar es de ponerme del otro lado para que no me dé el sol en la cara este ya pegaron ya se ve que todas soportaron el trasplante que nos queda ahora pues ahora lo que nos queda es que crezcan que lleguen hasta aquí arriba hasta esta vara de aquí a estas varas le vamos a poner unos alambres que vamos a cruzar hacia allá tres alambres de este lado tres del otro tensados de manera de que cuando estas varas lleguen arriba se puedan amarrar de allí y la idea es que las hembras estén en la vara de abajo y los machos en la vara de arriba de manera que el polen de los machos caiga sobre las flores de las hembras y así se polinizen el problema con estas plantas es que hay que esperar a que crezcan hasta allá arriba y no sé cuánto tardarán en dar flores y después de que den flores hay que esperar a ver cuáles machos y cuáles hembras una vez que ya uno verifique por el tipo de flor cuál es macho y cuáles hembras entonces ya se mandan los machos hacia arriba y se dejan las hembras aquí abajo pero bueno eso es un proceso por eso que lo llamo proyecto golden kiwi porque es algo más a largo plazo sobre todo por plantas que son tan jóvenes recién plantadas en la tierra así que bueno les quería enseñar cómo se veían estos golden kiwis aquí en California en el mes de abril y bueno seguiré haciéndoles vídeos mes con mes para juntos ir descubriendo cómo van evolucionando estos estos kiwis y bueno con suerte podamos ver que nos den las flores y bueno un futuro ver que fructifiquen así que nos vemos en el próximo vídeo el mes que viene hasta la próxima